FIT NAN SHOT Empecemos a entrenar nuestras finanzas hoy Sin esperar a luz Entrenando vamos a fortalecer nuestra salud financiera Lo que pongamos en práctica ahora Nos va a asumir para siempre Arranquemos una rutina que nos ayude a tomar decisiones Con habilidad y constancia Para generar el hábito de planificar nuestras metas No importa cuáles sean FIT NAN SHOT Tomemos el control de nuestro presupuesto Para usarlo responsablemente Es nuestro dinero Y ejercitándonos podemos usarlo mejor Itaú presenta FIT NAN SHOT Te invitamos a sumarte al entrenamiento Para fortalecer el manejo de tu dinero Empezá acá Hoy